Los maravillosos usos de la vaselina La vaselina, también llamada jalea de petróleo, es uno de nuestros productos favoritos ya que puedes llevarlo a todo lugar y utilizarlo cotidianamente, ya que es un aliado que suaviza y humecta la piel sin dejarla grasosa. Aplícala en tus pestañas antes de irte a dormir para que crezcan más gruesas y largas. Hemos conocido cientos de personas que afirman que funciona, así que, ¿por qué no intentarlo? Suaviza los codos, rodillas y talones de tus pies si la utilizas a diario. Inténtalo. Humecta las cutículas de tus uñas con un poquito de vaselina. Notarás una gran diferencia y se mantendrán más saludables. Sirve para los labios secos e incluso parece que traes puesto un glos. Puedes mezclar un poco de polvo para preparar bebida de fresa o cereza con vaselina y crearte un nuevo bálsamo labial. También puedes combinarlo con cacao en polvo y crearte un lipstick súper delicioso y eficaz. Aplica un poco de vaselina al área donde rocías tu perfume y te aseguramos que durará más tiempo. Humecta la piel reseca en un santiamén. Combínala con sal para crear un exfoliante. Las celebridades la utilizan en sus dientes para que no les peguen a la boca ya que tienen que sonreír todo el día. Utilízala como aceite para masajes. Es un desmaquillante súper barato y útil. Le dará brillo a tus sombras para ojos si la aplicas en tus párpados. Alivia y suaviza la piel que acabas de rasurar. Sirve como iluminador. No puedes quitarte tus anillos. La vaselina te ayudará a deslizarlos fácilmente y sin lastimarte. Puedes cepillar tus cejas con ella para darles un poco de brillo y mantenerlas en su lugar. Ayuda a la recuperación y cicatrización. Protege los nuevos tatuajes. Utilízala como una mascarilla alrededor de la línea de cabello para protegerlo de los tintes y calor de la plancha secadora. Le da brillo a tus zapatos, bolsas o chamarras. Aplícala en las puntas de tu cabello para esconder las puntas abiertas y el cabello seco. Elimina las manchas de maquillaje en tu ropa. Si aplicas un poco de vaselina en las tapas de tus barnices de uñas, no se mancharán jamás. Crea tus propias sombras líquidas mezclando vaselina con un poco de tus sombras en polvo. Aplícala a tus labios y después de unos minutos frótalos con un cepillo de dientes para exfoliarlos. Se sentirán súper suaves. Ayuda a quitar el pegamento de las pestañas postizas.